Pues captamos a Angelique Boyer y a Sebastián Rulli aquí en el aeropuerto internacional de la ciudad de Monterrey. Vinieron con compromiso aquí en la ciudad, pero déjenme les platico, tenía ya bastante tiempo de no ver a Angelique. Yo creo que desde la última vez que la vi hace como 20 años. Y recientemente vino, pero un viaje exprés muy poco a la ciudad. Es una mujer de veras, nuestro respeto le comentábamos, porque no tiene tan abandonados sus telenovelas son las más vistas. Sí, es muy querida y la verdad, súper linda niña, ¿eh? Exacto, y aparte, bueno, a la par con Sebastián que conocemos. Bueno, están festejando 10 años de relación. Ya se van a casar, Ramiro. Pues también les preguntaba, ya es que la prensa de Monterrey somos curiosos. Así somos las tías. Para jugando el anillo. Ostivosa. Yo quiero los finales de Elisias de las bodas, si no, no quiero nada. Como bien metiches. Pero Sebastián, trae el pelo bien largo. Sí. Yo pensé que era el de Chismen Online. Yo también pensé que era él. No, usa el champú de Lore, yo creo. Oye, pero se le ve bien el cabello larguito. Oigan, pero para platicar un poquito más de esto, le preguntamos con el éxito que ha tenido este año de retorno de Diana Salazar a través de VIX. ¿Y qué creen? Hay una segunda parte. Ya se cocina. Vamos a escuchar cómo, si le va el anillo, ¿no? A ver. A ver. Pues 50-50. Hay que aguantarnos. Yo creo que nos disfrutamos más que nos aguantamos. Sí. Sí, sí, sí. Se viene la segunda. No tenemos todavía la fecha, ¿verdad, Mon? No podemos decir nada, Vira. Todo sigue en secreto. Pero porque hay buenos comentarios de la señora Lucía Méndez para ti. Dice que excelente. Gracias a Dios, sí. Desde el principio nos mandó muy buena vibra y la verdad es que sin duda su energía positiva ayuda a que sea un amuleto para nosotros y que todo el mundo se anime a verla. Seguramente nos toque hacer telenovela. Sí, no creo que juntos. No hay ningún proyecto en puerta. Pero bueno, seguramente el año próximo esperemos. Nos da gusto que nos consideren de esa forma. La verdad, estamos agradecidos que todas las personas gusten de vernos juntos en todas las historias. Pero hemos tenido suerte en cada una de las historias que nos ha tocado contar juntos. Diana fue realmente espectacular. Ahora el teatro es la oportunidad de seguir disfrutando nuestros calendarios sincronizados antes de que vuelvan a ser lo normal. Que como bien dice Sebas, es que agarremos cada quien nuestros proyectos. Y además, no importa la nacionalidad, la edad o el sexo, cada vez duran menos casadas, ¿no? Hay menos tiempo casadas las parejas. Pues ya está, eso es lo que está pasando en la actualidad, que es difícil estar con alguien y... La gente se cansa demasiado rápido. No sé cuál sea el problema, no sé, son muchas cosas, muchos factores. Pero nosotros estamos contentos, disfrutando efectivamente 10 años y les deseamos a todos una moda bonita. ¿Y la moda? ¿Y sin pensar en boda o si...? No, no, ya lo hemos hablado, ya lo hemos dicho. Esa pregunta nunca nos la habían hecho. Déjame pensarlo y luego te respondo. No, muy bien, la verdad es que la llevamos bien. Ya lo hemos respondido en varias ocasiones, lo llevamos muy bien. Estamos contentos y agradecidos con esta oportunidad. Mijito, es que dirían las tías, así son las relaciones de ahora. Mira, ella dice, tú, él en su casa, yo en mi casa, él se cocina, yo pido, yo no quiero niños, él ya tiene y todos felices. ¿Tu nuevo novio así es? No, mi amor, yo el paquete completo, yo mitad vez no me gusta. ¿Todo o nada? Es que de todo, hay gente que le gusta así como lo acabas de describir y otros que sí les gusta la antigüita. Yo conmigo, ¿me das todo o vete? Mira, por eso lo sabes. O soy la madrina de Ramirita o no, o nada. No, Camilo, yo no te mando a volar porque no te aguantaba, es la verdad. Yo no he visto su podcast. Tanto así que anoche fue Colola al teatro. ¿A poco? ¿Y Chanti?